Bueno, de acuerdo a los informes que vamos viendo que surgen a partir de esta mesa que se conforma, de la cual el Intendente también es parte y parte central, entendemos que ha habido algunos cambios, pero insistimos, y en parte por eso también hoy Margarita está acá y vamos a presentar esos proyectos, que no es suficiente, esto no es suficiente, no es suficiente que haya solamente más policías federales o más gendarmería, porque además estas fuerzas de seguridad tienen que venir con una preparación y con una capacitación específica para poder estar en los territorios que hoy están. Así que creo que de acá a un tiempo vamos a poder tener una mejor evaluación. Y como decimos, no es solamente traer, digamos, a controlar o a permitir que el delito quede encerrado, digamos, en un barrio, sino a cómo vamos desde lo social también, desde el poder urbanizar, desde los recursos que el Gobierno Nacional tiene que seguir mandándole a Rosario y los que el Gobierno Provincial también tiene que poner para generar proyectos de vida. Hoy nuestros jóvenes, cuando decíamos esto de la narco-criminalidad es oferta y es demanda, es porque hay demanda no solamente de consumo, hay demanda de trabajo, hay demanda de necesidades, hay una demanda de futuro que hoy no la está brindando, digamos, nos está brindando desde el Estado hacia un montón de generaciones que vienen naciendo desde, digamos, en la pobreza y que no tienen ninguna expectativa de vida. Entonces, en eso tenemos que trabajar. No podemos trabajar solamente en la Policía Federal. Terminemos con las recetas antiguas. Necesitamos tener nuevas recetas, nuevos modelos, nuevas estrategias. Se habló de que se le había perdido la batalla contra el narcotráfico. ¿Lo cree así? Es una barbaridad lo que dijo el Ministro de Seguridad de la Nación. Es una barbaridad. Porque primero que ellos gobernaron, su partido político, su frente político, gobernó durante varias décadas este país. Y es una vergüenza que lo diga en esos términos. Lo mismo que pasa con Carrió. Hoy creo que hay un oportunismo de decir cualquier cosa para poder tener algún titular en un diario, para lograr que te hagan una nota. Y es donde más hoy quienes tienen más responsabilidades tienen más que cuidarse con lo que están diciendo. Si el narcotráfico prosperó es porque fracasó la política de drogas en la Argentina. Una ley que venimos hablando con Margarita, que el Congreso debe volver a tratar esto de persecución, de combatir. No podemos combatir nada donde hoy sectores de la sociedad están totalmente comprometidos. Hoy sí vemos que en la boda de dinero hay entidades bancarias, financieras, gente que pone su monotributo, profesionales. O sea, hoy el negocio funciona desde otro lugar. Lo que tenemos que evitar es no solamente evitar la clandestinidad, sino también evitar las violencias con las que se generan particularmente en la ciudad de Rosario, que es un lugar estratégico. Pero lo que ha dicho, digamos, realmente el ministro es una barbaridad. Y le debería dar vergüenza decirlo porque él es responsable de que eso esté pasando también. Mencionaban el tema de la hidrovía. Y bueno, me pregunto si es posible poder controlar los puertos, teniendo en cuenta que ya están cooptados por las diferentes empresas multinacionales y que de donde salen los cargamentos son todos privados. Bueno, por eso justamente estábamos pidiendo, digamos, que el gobernador Perotti se ponga al frente en el Consejo Federal de Hidrovía para tener opinión sobre esto. Porque esto no es un tema menor. No es un tema menor la decisión que se vaya a terminar tomando desde el Gobierno Nacional de cómo ese Consejo Federal va a funcionar, de cómo se van a controlar los puertos. O sea, hoy hay miles de maneras de controlar. Lo que se perdió en la Argentina, lo que se perdió en la provincia de Santa Fe, es el control. Si hay control, es más difícil cometer delitos. Acá se libró, parece que hubiera quedado librado a adrede para que todo esto suceda. Pero justamente tenés puertos privados, y nos pasó acá en Rosario, no hay cámaras que hayan podido detectar un cargamento que llegó a otro país. No tenemos formas a través de la tecnología de controlar. Bueno, todo eso es mentira. Hay formas para controlar, los empresarios se deben hacer responsables de quienes están administrando los puertos, y el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial se tienen que hacer responsables más aún de ver cómo se generan esos mecanismos de control y de seguimiento.